Después de que un tribunal lo culpara por enriquecimiento ilícito, Raúl Salinas, hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas, hace su aparición en un evento público que se llevó a cabo en Coajimalpa. Pero en verdad, lo que llamó mucho la atención de todos es que Raúl Salinas llegara en un automóvil de lujo. Llegó en el carro más reciente de la firma alemana BMW, el BMW i8, en el que llegó tiene valor de 2 millones de pesos. Raúl Salinas ocupaba el asiento del copiloto mientras que Carlos Peralta, el dueño de la empresa USA y coleccionista de automóviles de lujo, lo manejaba. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. No te pierdas ningún video de raza de la web.